¡Vamos a Boca! ¡Vamos a Boca! ¡Un robo! ¡Un robo! ¡Un robo! Todos los árbitros contra nuestro, todos, siempre, siempre nos caen. ¡Vamos a Boca! Boca tiene su sangre, ha jugado bien, realmente el que la metía ganaba, hizo un buen partido, un buen planteo. Se nos ha lesionado Gago, el mejor jugador que tenemos para distribuir juego, para lograr que llegue a nuestros delanteros, pero es así, nos han pegado demasiado. No merecíamos esto, bueno, pero como verán, siempre alentando a Boca, siempre estando con Boca, aunque ganes o pierdas, como dice la canción, siempre seré hincha de Boca, nací hincha de Boca y moriré hincha de Boca.